¿Qué es la exposición? ¿Qué es la exposición? ¿Qué es la exposición? Bueno, todas esas caricaturas, esta exposición que pusieron aquí, para mí es increíble porque habla sobre toda la situación que vivió la gente, el pueblo de México. En este momento tan trágico del 19 de septiembre, traigo a mi nieta conmigo y le explico a ella cada dibujo que hay aquí. Esto es muy bueno y me gusta que ella lo vea porque puede darse una idea de que algún día ella pueda hacer algo por alguien más. A lo mejor esperemos que no sea una situación como esta, pero en algo puede hacer. Con todo lo que sucedió, pues hasta dan ganas de llorar.